Mire, en Plavia no existe un Plavia formulado, existe, es una propuesta para que se formule vieja, que ahora en el actual gobierno y con el apoyo del actual Ministro de Agricultura se da la posibilidad de que nos financien la formulación del Plavia, es decir, que todavía no existe formulado. Ahora, en este proceso, arranca a formularse, pero no vamos a esperar que se formule para después articularnos, como ya conocemos las ideas que van a ser contenidos en el Plavia, vamos a ir integrando con los procesos institucionales de desarrollo del sector en este departamento. Mire, en el departamento del Putumayo la asistencia técnica se ha venido dando por las EPSAGROS y a proyectos. Entonces, alguien que tiene un proyecto productivo, que se lo apoyó a alguien, el Ministerio o alguien, llega y cae a las fincas y encarreta a la gente a que se meta a ese proyecto. Hasta hoy, en el departamento, simplemente ha habido proyectos tirados a Chinchirimico, ¿cierto? Y nosotros creemos que el departamento merece ser tratado más técnicamente, más planificadamente. En el pasado no lo ha habido, necesitamos hacerlo. Entonces, necesitamos identificar la actitud productiva de la tierra. Entonces, los proyectos que ya están en el plan de desarrollo van a caer no a cualquier lado, sino a los sitios en los cuales existe la vocación productiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en Agricultura? Que la asistencia técnica, estamos recomendando a los alcaldes que la hagan las UMATAS. Mire, así como la Secretaría de Agricultura debe ser el líder del sector agropecuario en el departamento, igual la UMATA o la Secretaría de Agricultura, con su UMATA, deben ser los que lideren el sector agropecuario en el municipio. Por lo tanto, se necesita un equipo técnico de cada municipio que sea del municipio, que no sea un ente particular.